buenas vamos a hacer este tutorial sobre el tema el ilegal la versión de merengue que le hice para Rasputin hice este arreglo con una introducción de una especie de blues porque como estaba hablando del ilegal esa fue la idea que me llegó entonces vamos a explicar la introducción que es como un blues basado en el primer acorde todos dominante dominante quiere decir con la séptima menor fa con el mi bemol luego el cuarto grado si bemol con la séptima también vuelve al primer grado dominante y el quinto no se vuelve al primero la mano derecha entonces en el mi le hago tercera entonces con la con la izquierda haciendo los acordes la izquierda hace solamente una negra en cada acorde si bemol si bemol fa do séptima y aquí empieza el tumbado la idea es esta y ahí entonces empieza el tumbado este tumbado está explicado en el vídeo de la quiero a morir pero se trata de lo siguiente en fa primera inversión mi bemol primera inversión si bemol segunda inversión volvemos a dos segunda inversión y es esto la mano izquierda en dúo fa si bemol si bemol primera inversión si bemol primera inversión primera inversión y fa sería esto en la voz en la voz el primer acorde es fa y do después do y si bemol fa entonces fa y do con el tumbado el mismo tumbado do entonces fa hacemos este otro tumbado en tercera que está explicado en el en el vídeo de la quiero a morir do fa y la mano izquierda contesta en acorde junto a ceneto eso repite en la ve un si bemol do con bajo en si bemol la menor 7 re mayor 7 sol menor 7 do dominante fa entonces el mismo tumbado lo hace de esta manera y ahí repite todo otra vez luego el tumbado de del jaleo es el siguiente la progresión primero quinto es el jaleo entonces el tumbado cree una especie de tumbado jaleo también como contra jaleo a los saxofones en do la mano derecha hace y la mano izquierda un ritmo armónico juntos sería aquí hace una llamadita para la trompeta que es la fa si fa la si la fa y entonces con una apoyatura en el último la en dúo la y do si bemol y re la y do y la mano izquierda a contratiempo uno mano izquierda y uno derecha y sería esto en la trompeta hacemos este tumbado otra vez mano derecha mano izquierda como está en el vídeo de la quiera morir con esta llamadita vuelve a la B entonces bueno hasta aquí este tutorial ahora en el siguiente vídeo vamos a ver el ensamble del tema en la trompeta ¡Suscríbete al canal!